¡Hola niños y niñas del Colegio Numancia! ¿Cómo están? Hoy día nos encontramos en la última jornada de nuestro proyecto ¡Numartinitos en Acción! Hoy día es viernes 31 de julio y como ustedes pueden ver me encuentro rodeada de libros, rodeada de cuentos porque hoy día vamos a aprender sobre la literatura infantil Pero niños y niñas, ¿qué es la literatura infantil? La literatura infantil es el arte de las palabras Es la manera más linda, más hermosa de crear distintos tipos de textos que nos permiten imaginar, soñar y fantasear Es una manera de expresar todo lo que ocurre dentro de nuestro interior y además de crear magia y fantasía Cuando nosotros abrimos un libro, sobre todo los que más nos gustan a los niños y niñas que son nuestros cuentos podemos transportarnos a otro mundo al mundo que el autor del cuento nos haya querido invitar puede ser mundo donde haya príncipes o princesas O tal vez historias de animalitos Tal vez sean historias de magos hechiceros O quizás sea una bruja O quizás nos transportemos a un safari donde haya muchos animales salvajes La literatura infantil, niños y niñas nos da la posibilidad de transportarnos a mundos fantásticos a mundos mágicos e incluso a mundos imaginarios Todo con la finalidad de entretenernos emocionarnos y asombrarnos Los invito a ver el siguiente video Pongan mucha atención ¿De qué trata ese libro? Oh, es un libro muy especial Turn around Look at what you see In her face The mirror of your dream Make believe I'm everywhere I'm hidden in the light Written on the pages Is the answer to a never-ending story Never-ending story Reach the stars Fly a fantasy Dream a dream And what you see And what you see And what you see will be Try to keep their secrets Will unfold behind the clouds And there upon the rainbow Is the answer to a never-ending story 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 ¡Gracias! ¿Por qué no haces realidad tus sueños? Como se pudieron dar cuenta, los libros de literatura infantil nos transportan a un mundo fantástico, mágico y de alegría. Ustedes, niños y niñas, disfrutan mucho de los cuentos, ¿verdad? En los cuentos, los escritores, las personas que escriben las historias de los cuentos, dan vida a muchas aventuras, historias y personajes. Y además existen los ilustradores, quienes son quienes dan vida a través del dibujo a los diferentes hechos y sucesos que van ocurriendo para convertir en realidad a aquello que está en el mundo interior del escritor. Cada uno de ustedes, niños y niñas, se puede transformar en un fantástico escritor. Solo deben tener mucha imaginación y a través de la creación de un cuento, dar vida a las aventuras más divertidas que pasen por su mente, utilizando los personajes que ustedes quieran utilizar. Y de este modo se darán cuenta lo fácil y divertido que es ser parte del arte de las palabras, es decir, de crear literatura infantil. A continuación, nuestra querida tía Alejandra nos va a explicar la actividad de libre elección correspondiente a la jornada de hoy. Hola, niños. Soy la tía Alejandra. Y hoy les vengo a presentar la actividad de libre elección, de expresión literaria. Para esta actividad nos convertiremos en escritores. Les voy a presentar la actividad a continuación. Número 1. Elijan un personaje de tu cuento de plan lector. Número 2. Junto a tu familia, crea una nueva historia para él o ella. Número 3. Pídele a tus padres que usando hoja y lápices escriban la historia y tú junto a ellos dibuja las imágenes. Número 4. Crea la portada del cuento y un nombre para esta historia. Número 5. Pídele a tus padres que te saquen una foto mostrando tu cuento y la envíen al colegio. Y como pueden ver, nosotros también hemos terminado nuestra actividad de libre elección. Anímense a crear e imaginar. Cuídense mucho. Muchos cariños, la tía Ale. No olviden enviar sus fotitos. Queridos niños y niñas del Colegio Numancia, durante toda esta semana hemos conocido y aprendido sobre distintos personajes y movimientos artísticos. El día lunes trabajamos con Salvador Dalí y aprendimos sobre el surrealismo. El día marte nos impresionamos con la música de Ludwig van Beethoven. El día miércoles nos entretuvimos y nos reímos con las mímicas de Chapin. El día jueves danzamos al ritmo del ballet y conocimos la maravillosa obra del Cascanuece. Y hoy día, el día viernes, hemos aprendido sobre la literatura infantil. Ahora estás listo para elegir tu personaje o movimiento artístico favorito. Y una vez que lo elijas, puedes realizar tu actividad de libre elección. Recuerda, te enviamos 5 actividades de libre elección. Una cada día de la semana. Pero ahora tú debes elegir solo una. Y al realizarla, envíanos tus registros de foto o video al siguiente mail. De este modo, podremos compartir este material en nuestras redes sociales. Ahora me despido de ustedes. Yo agradezco el entusiasmo y cariño que le han puesto al desarrollo de todas las actividades que hemos enviado a ustedes en el marco de nuestro proyecto No Martinitos en Acción. Un besito grande y muchas gracias por su participación. ¡Chao!